Buenas noches también para ti. Bueno, el famoso comediante Adrián Uribe visitó hoy nuestros estudios, Gabriel. Y habló, por supuesto, de mucha información, pero sobre todo, quiere saber qué pasó con el romance con Mayor y de Sosa. Bueno, pues nuestra compañera Katia nos tiene todos los detalles, Katia López nos tiene toda la información. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pues les cuento que Adrián Uribe está en la ciudad de las luces para presentarse este fin de semana festivo con su espectáculo. Yo aproveché para preguntarle por la controversia generada por su supuesto romance y posterior rompimiento con Marjorie de Sosa. Así que acomódense y vean. La verdad es que estoy feliz de estar en Las Vegas. Yo siempre venía feliz en los días festivos, en mes patrio, en septiembre, a ver shows. Y esa es la primera vez que vengo feliz en septiembre, pero ahora a hacer un show. Y como es de esperarse, el espectáculo de Adrián Uribe gira en torno a una sola cosa, la risa. Bueno, van a ver los personajes más, de alguna manera, que me han hecho favor de seguirme durante todos estos años de carrera. Como obviamente el policía de tránsito, como el mesero. Y por supuesto, uno de los personajes que más a la gente le gusta, que es el Vito. Y nosotros no podíamos dejarlo oír sin preguntarle por uno de los rumores más sonados de las últimas semanas. ¿Hubo o hay romance con Marjorie de Sosa? Bueno, lo de Marjorie, pues realmente no fue mi pareja. Fuimos, salimos, nos conocimos, este, y ya. Lo que pasa es que lo difícil de estar en este medio y de que salgas con alguien que está en el medio, pues es que ya sales a cenar y ya te hacen una historia de amor, ¿no? Y al parecer tenemos a Adrián Pararrato, pues luego de esta gira de comedia, se prepara para servir como juez de la tercera temporada de Parodiando. Y hasta tiene una película en fila. Con esto me despido, muchachos. Buenas noches.